existen cucarachas en tu casa y quieres eliminarlas con este veneno casero sigue estos pasos utiliza bicarbonato de sodio azúcar y mezcla muy muy bien luego saca una cucharada o en los lugares que sabes que salen las cucarachas el bicarbonato es un veneno para los insectos por su alta alcalinidad y el azúcar se usa para atraerlos en un día tendrás resultados